Curso de perfeccionamiento en Día Arte a cargo del maestro cubano Miguel Gómez Ossete. Buenas tardes Rosana, buenas tardes a toda la audiencia de Simplemente Corrientes, nuevamente en Día Arte Estudio de Dionisio Soler. Estamos en este momento acompañados por el maestro en danzas clásicas y coreógrafo Miguel Gómez y licenciado en artes escénicas. Le damos la bienvenida. Buenas tardes maestro. Buenas tardes. Bueno, primero es agradecer siempre la invitación de estar acá de nuevo. Es decir, ya es una rutina, podemos decir, porque estamos acostumbrados a venir a Corrientes, a participar de estos encuentros y siempre que se hagan estas participaciones para mí es un gran placer. Así que agradecerte a ti y a todo Día Arte por estar de nuevo participando de estos cursos. Bueno, preguntamos al maestro cómo ve la danza clásica en nuestra región. Nosotros venimos hace muchos años compartiendo y acompañando el proceso artístico que tiene Corrientes. Hicimos muchos años, desde que hablábamos de los cursos que se hacían así, los concursos internacionales que se hacían en Corrientes. Nuestro interés por siempre por la danza y por la cultura de Corrientes ha sido la máxima. Hemos visto cómo obviamente la danza ha crecido, ha crecido los grupos de danza, ha crecido la participación. Lo que estamos tratando de lograr ahora a través de este nivel que va adquiriendo, ya vemos ya cómo el Charco tiene compañía, lograr que también Corrientes tenga su propia compañía, que ya tiene posibilidad de tenerla. Y acompañar ese proceso de desarrollo cada vez más importante en cuanto a llegar a un grupo profesional. Corrientes actualmente tiene muy buenos bailarines que ya estamos llevando. Nosotros vemos como en la compañía de Misiones, la compañía del Charco, tiene bailarines correntinos. Es decir, sería bueno que esos bailarines también estuvieran aquí en la provincia. Apoyar porque se siga creciendo en cuanto a la cultura, en cuanto a la danza, específicamente que es nuestra especialidad. Y que, bueno, luchemos por tener en la provincia, ya que tenemos un teatro tan lindo como el teatro era, tener un grupo profesional a la altura que tiene el teatro y a la altura que se merece la provincia. Y de arte, por ejemplo, es un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? No podemos obviar, ¿no?, el desarrollo, la presencia que siempre tuvo Dionisio en cuanto a un interés por la cultura de la provincia. Gracias a que, bueno, Dionisio siempre fue yo, siempre dije que era parte de un gran artista, o un gran coreógrafo, era un empresario único, ¿no?, con todo su interés que tenía y él siempre pensó que estuvo luchando hasta el último momento porque la provincia tuviera un ballet. Sería bueno seguir los pasos de Dionisio y que se cumpla lo que él quería. Bueno, así será entonces, nuevamente desde Arte Estudio, acompañado del maestro Miguel Gómez. Nos despedimos, Rosana, y toda la audiencia de Simplemente Corriente. Hasta la próxima.